persona, en este caso Tepa y yo, y que podamos compartir, que la vida además te premie y te deje compartir tu trabajo, porque tanto a ella como a mí, pues son, es lo que nos apasiona, es lo que hemos hecho durante, yo la conozco, la conocí en el escenario, ¿verdad? Ella hacía conmigo el protagonista, hace muchísimos años, después hicimos algunas novelas, pero en teatro, hicimos el protagonista, ella era una niñita, tenía como tres años y la paso muy, muy bien con ella, la verdad.